Viaje de ida y falsas promesas De vuelta a la noche y la misma respuesta Daría todo por volver a verla Daría todo por llenar su ausencia Salto al vacío donde siempre espera La misma pregunta, la misma desfuerza Tú quedarías por volver a verla Y mira mis ojos y creer Que ya nada será igual No soy el mismo aquel Que no dudo en ser cruel Y te volvió a lastimar Sé que fui demasiado lejos Y hoy no puedo regresar Nos quedan cenizas aunque no haya fuego El dulce es infierno Y amado el final Sé que fui demasiado lejos Y hoy no puedo regresar Nos quedan cenizas aunque no haya fuego El dulce es infierno Y amado el final El dulce es infierno Y el dulce es infierno Y el dulce es infierno Sinonis Y el dulce es infierno Y el dulce es infierno Fue muy fuerte Y el dulce es infierno Gracias.